¡Adiós, compañeros! No se hacen esas fotos, pero amúdense porque nomás voy a caer a la guitarra ¡Venga! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Cocada, grabamos el micrófono! ¡Que cobre un piano! ¡Que cobre un piano! ¡Ponte un micrófono! ¡Adiós, un piano! ¡Adiós, un piano! ¡Canta, compañero! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Esta mañana vengo a saludarte ¡Venimos todos a un gusto y pasen a felicitarte! El día en que tú naciste Hacieron todas las flores Y en la final del motivo Cantaron los mis señores Y a viernes amaneciendo Y a luz de lleno Levantate de mañana Miran que ella me adveneció A ver, un saludo 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 A ver, un saludo